Hola, soy Joel y toco el clarinete. Os voy a explicar las partes que tiene. Esta es la parte de abajo, se llama campana. Esta se llama cuerpo inferior. Esta, cuerpo superior. Esta es la barrilece. Y esta es la bobilla. Y esta es la caña que hace que suene clarinete. Y ahora voy a tocar el lago de los cisnes de Trenor y de la Giski. Espera, me confundí. Trenor y de la Giski. Trenor y de la Giski. Trenor y de la Giski. Aplausos Aplausos